Cuando yo era pequeño, mi abuela me decía que era un niño muy mono, y seguir siendo mono, porque hay monos que son igual que yo. Mira qué curioso. Los dos el mismo bigote, es una cosa de familia. Este tití, esta pareja de titís emperadores, han tenido un bebé el 16 de junio, que le llevan encima. Ahora le van a ver en realidad, y está ahí su madre con él. Es una especie que vive en el Amazonas, en la zona alta, y que se dedicaron al emperador del imperio austrohúngaro, que tenía un mostacho así, y casualmente se parecen a mí. Un día dije en un programa de radio que habían venido unos titís que se parecían a mí, porque tenían un bigote blanco, y al cabo de un año pasaba un señor por ahí y dice Ah, usted, José Ignacio Pardo, no, le he oído por la radio, que tenían un bigote como usted, y les acabo de ver a ellos. Y yo digo, pues sí, hasta me sacan por el parecido. Bueno, adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!